Ven te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Yo voy tanto tiempo mirando reaccionar Dime que está esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le riesgo a mí No dejes que pasen las horas Te ocurrí me arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba